...aparen en justicia justificando la mierda que abría castigo al que dio lo de esta tierra al que torturó, mató y también robó, no es muy distinto a lo que es de siendo yo la única diferencia es que un médico es que existe fuerza política que no lo entienden o quieren que se los divulguen que paguen poco los dinero, no quieren salir con traje poner un amarillo en el bodega y no podemos decir que no para coger dicen que estamos más violentos, más cosados los vallantes, pero que nos aburrimos, que nos miren como ignorantes el tiempo no nos ve así, entonces, esta mierda para ti, oye, entra la fuerza está abierta, escucha como que está sonando nuestra mierda desde las familias de las mujeres bendecidas, con mucha más fuerza la cosa no se representa, entra, la fuerza está abierta escucha como que está sonando nuestra mierda desde las familias de las mujeres bendecidas, con mucha más fuerza escucha como que está sonando nuestra mierda entiendes lo que he pedido estamos aburridos, mi amigo a esperar el pedazo de corta que nos dan para comer y que nos digan lo que hay que hacer ahora tomaremos lo que nos pertenece intimidados lo tenemos y eso me parece porque la voluntad se va a equitar